qué hace una persona experta en programación organiza el calendario de actividades de una compañía asignando personal y recursos para eventos tales como reuniones entregas de productos o fechas de pago crea soluciones para las industrias o entidades de cualquier sector desarrollando softwares aplicaciones y operaciones virtuales que les ayudan en su transformación digital diseña imágenes fijas un movimiento usando herramientas digitales para comunicar mensajes de manera efectiva y representar el estilo de una persona marca o producto 1 2 o 3 cuál será la respuesta esta vez que hace una persona experta en programación esta profesión es cada vez más importante para el desarrollo de cualquier sector para decirlo de manera sencilla es la persona que le indica a una computadora oa cualquier dispositivo lo que tiene que hacer de esta manera garantiza soluciones para facilitar la vida de las personas con la tecnología con la misión tic 2022 se está construyendo una generación de mujeres y hombres programadores que serán los líderes de la transformación digital en colombia y y y y